Mi mejor error con Danny Macri. Bienvenidos al podcast. Actor, cantante, escritor, compositor. ¿Qué más puedo decir de él? Me falta hacer chilaquiles. Y sí, sí lo podría hacer. Bienvenido a este podcast Mi Mejor Error. Qué gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Olvídate. No, es una gran sorpresa porque cuando estuve haciendo, normalmente invito a alguien y hago el research para saber a qué me estoy enfrentando. Porque este espacio es para aprender de los errores, para ser una inspiración. Y la verdad es que me sentí conmovido y me sentí muy movido por todo lo que tú has logrado, por todo lo que has hecho, que no ha sido nada fácil. Me puedo imaginar que ahorita adentraremos. No, y ha habido un montón de errores y la vida es así. Eso es lo genial. Es horrible cuando ves a alguien público de repente y todo te lo vende como perfecto y tú dices no. O no, que te dicen la autoayuda es maravillosa, el dinero no es importante, pero tienes 50 millones de dólares. Pero sí, sí, no es fácil. Creo que la vida en general no es fácil, ¿no? Y hay lecciones que uno aprende y uno siempre puede hablar de su experiencia, ¿no? Y qué lindo estar acá y sobre todo contigo que tú tienes con Mercurio, has tenido una conexión hermosa con mi país, con Perú. Sé que se morían por ustedes. Yo estaba en esa época y veía cómo las chicas se volvían locas. Así que nada, qué lindo. Me encanta porque tú sabes que hay mucha, por la televisión, evidentemente mucha conexión de Perú con México. Tienes muchas referencias y somos países muy parecidos, culturalmente somos muy parecidos y me da mucha pena que el mexicano no mira abajo. Realmente no tiene mucha. Cuando van, conocen, dicen, oye, wow, somos qué parecidos y un montón de cosas. Y digo, sí, la gastronomía, la gente, la calidez de la gente, no es muchísimo, muy parecidos y tuvimos la fortuna de estar en Perú muchísimas veces. Y yo le tengo un agradecimiento en especial porque nos abrió las puertas al éxito que Mercurio tuvo en su momento. Fue gracias a Perú, la verdad, lo puedo decir de esa forma. Aunque los demás se me sientan, mi Colombia, mis ecuatorianos, que los adoro con todo el corazón, pero creo que Perú fue esa punta de lanza para nosotros. Y entonces el tenerte aquí y el tener a un embajador de la cultura peruana, porque es lo que has hecho. Tú has puesto el nombre de Perú muy en alto, no nada más en la cuestión gastronómica, que lo sabemos, sino en la cuestión actoral. Qué lindo que lo digas, ¿sabes por qué? Porque vengo de un país en el cual la cultura es la última prioridad para el gobierno, la última prioridad para todo. Entonces no entienden hasta el día de hoy que es la cultura lo que generalmente va a salir del país, es la cultura la que abre las puertas. Así que gracias, aprecio mucho lo que dices. Ahora, vámonos de fondo. Estamos aquí sentados, pero platícanos. Todos tenemos, siempre lo digo, y así es como empiezo esto. Todos tenemos una historia que contar, todos, absolutamente todos. Y todos somos la inspiración de algo o de alguien. Seas papá, seas sobrino, seas con tu gente de trabajo. Alguien te ve y alguien está tomando nota de lo que haces. Platícame tu historia. ¿Cómo pasó para que hoy estuviéramos aquí sentados con este hermoso paisaje viendo hacia el Castillo de Chapultepec? Escúchame, tengo 45 años. Puede ser largo, ¿no? Dale, dale, vamos. Es mío, así es que nos tardamos lo que tú quieras que nos tarde. Me quiero aburrir a la gente que está escuchando. Bueno, dijiste que nací en Puerto Rico. Sí, porque en los 60 hubo un golpe militar en el Perú. Y mis papás eran dueños de una hacienda, se las expropiaron, se fueron a vivir a Puerto Rico. Nací yo, regresaron a Perú. Puerto Rico me parece un país precioso, hermoso, pero soy peruano. Soy totalmente peruano. Me pasó como Luis Miguel. Exacto, nada más el acta de nacimiento. Y nada, siempre me gustó mucho la actuación y todo ese rollo. Y empecé a los 14 años profesionalmente estudiando. Y hice novelas, teatro, televisión. Por mucho tiempo estuve en un grupo muy famoso que se llamó Torbellino en algunos países de Sudamérica. Ok. Que era como una especie de rebelde la novela. Desde ahí, ¿qué vamos a hacer? También un reunion ahora. Buenísimo, queremos ir, ¿eh? No sé cómo les pasaba a ustedes, pero nosotros nos llevábamos bien. Había momentos, había momentos. Claro, nosotros no éramos tan amigos y un tipo fanático del grupo decidió hacer un documental. Ok. Y logró juntarnos a los siete, que fue una cosa rara. O sea, siempre habíamos estado, o sea, nos habíamos encontrado, pero nunca los siete juntos. Y pasó una cosa mágica, que realmente en el escenario nosotros nos respetábamos. Correcto. O sea, nunca hubo problemas en el escenario. Ahí todos nos respetábamos y nos encontramos siete personas adultas que miraban para atrás, miraban que teníamos 19 años, que éramos muy chavos, que hicimos muchas... ¿Se puede decir malas palabras? Por favor. Hicimos muchas pendejadas. Esto es fácil. Estábamos fascinados por la fama y todo el pedo y empezar a buscar, ¿no? Y estábamos muy en yo, 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 pero encontramos, entonces había como una especie de disculpa por lo que pasó, pero al mismo tiempo, qué maravilloso lo que vivimos, ¿no? Un concierto para 35 mil personas y cosas por el estilo que tú dices es una locura. Pero fue muy interesante porque hablando de los errores también, ¿no? Y también estar un poco más grandes y provoca estar los siete juntos nuevamente, pero desde otro punto, ¿no? Ya con una madurez completa. Con una madurez completa y entre nosotros. Ya a este punto ya no te importa que alguien se luzca más que tú o no. Ya no hay todas esas tonterías y fue bonito. Bueno, te dije que yo hablo mucho. Está fenomenal, al contrario. Estuve en Nube Luz, un programa muy famoso en Latinoamérica, un programa para niños muy famoso, que acá lo dieron. En México no tuvo tanto éxito, lo dieron en Azteca cuando recién comenzó. Y vinimos acá a hacer un par de cosas, pero no fue el boom que fue en toda América Latina. De ahí novelas y cuando terminé el colegio quería estudiar porque empecé a trabajar muy chavo. Y quería estudiar, así que me fui a Nueva York a estudiar actuación. Trabajé de mozo. Por eso ahora, una vez que crecí, le digo a todo el mundo, cuando veo así chavos que son medio chequeados y que están muy mimados y creen que se merecen todo, digo, ¿por qué no te vas a estudiar al extranjero? Te va a encantar. Te va a abrir la... Claro, y cuando llegan ahí, esto es bien difícil. Sí, sufre. Sufre porque vas a crecer, pelotudo. La verdad es que sí, es un proceso que necesitas de aprendizaje. A mí me pasó después del grupo, que salgo en el 99, obviamente después de haber vivido estos estadios espectaculares, atascados, una fama increíble y me voy a Estados Unidos con mi mujer, que estaba recién embarazada, a probar suerte. Yo lo hice por huir realmente y empiezo con una taquería móvil, pero a darle servicio a la gente de construcción, no a las taquerías móvil que ahorita ves que son súper fancy, padrísimas. No, por supuesto que no. Eran ir a las 4 de la mañana y pues hacer tacos y vendérselos a la gente y a final del día eran 7 dólares lo que ganabas. Y entonces ahí me siento muy identificado contigo porque es atalanearle, güey. O sea, le tienes que chingar. Sí, porque si no, no te llega. Y eso te sabe mucho mejor. No, 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 no. Una vez me dijo alguien, pero no sé si sientes que realmente fue mucho más gratificante haber trabajado de mozo y haber logrado las cosas. Y digo, no, yo quería vivir de la herencia de mi nona, pero no alcanzó para mí. Se la acabaron mis viejos. Es lo que tocó, pero lo interesante es que muchas de las cosas que salieron de ahí es aprendí que puedo sobrevivir en la China y que estás solo. Realmente en esta vida estás solo, por más que estés casado, tengas hijos. Al final siempre estás solo y si la educación que recibí, no sé si pasa eso en México, pero en Perú pasaba que tanto lo que es baile, canto, todo eso, hay gente que estudió afuera y viene a enseñar, ¿no? Exacto. Por eso yo le tengo un respeto ahora cuando me dicen, ¿por qué no enseña? Porque hay un meme maravilloso que dicen, oye, ¿cómo te va? Muy bien. He hecho una obra un año. Ah, yo también. Ah, hay que ser profesores. Exacto. Porque también me tocó esos profesores que no entendí que me hicieron daño en el sentido que en lugar de reforzarme, me hicieron a mí dudar sobre mí mismo. Por eso es bien importante. Yo sentía que yo no tenía talento, que yo estaba mal y por eso quería irme a estudiar. Me fue a Nueva York y me encontré que para todo hay una técnica, pero todo es trabajo. Todo es trabajo. Y eso fue lo que más aprendí en Nueva York en esa época. Y a romperte el lomo, ¿no? O sea, estudiar, trabajar. A mí me decías cuando estaba haciendo otro reguino y todo este pedo de las novelas, tienes que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Ah, por favor, ¿no? Está fácil. A mí me van a pagar todos mis papás y de repente ya no había papás. Mi papá murió, mi mamá estaba sola, se acabó la herencia. Entonces era, ¿no? Te la tienes que ver solo y no pasa nada. Y lo que es maravilloso es que cuando ves, pasa como te digo, pongo millennials porque creo que tiene la descripción exacta de que les han enseñado que son merecedores de todo, que no tienen paciencia, que a cualquier adversidad dicen, ah, no, no, no quiero. Ah, no, mi jefe me cae mal. Eso es la vida y la perseverancia. Y tienes que aprender de todo eso y a manejar todo eso. Nadie te diga que seas miserable. Pero hay gente que no tiene la opción. Y yo muchas veces no he tenido la opción. Te lo he pasado también a ti. O sea, yo he tenido, y de repente suena tonto, pero a veces no tienes la opción y trabajas en un proyecto dentro de lo tuyo en lo cual eres miserable, ¿no? O odias a alguien o alguien te odia a ti. Y es como que, uf, bastante, ¿no? ¿Qué soñabas de niño? O sea, el ser actor, ¿esa era tu pasión? ¿Eso era lo que tú visualizabas? O sea, de niño quería ser todo. Doctor, veterinario, cantante, actor, todo. Pero siempre creo que me mandó muchos a la parte artística. Siempre. Desde muy chico. Y empecé, como te digo, profesionalmente a los 14. Y no venía de una familia de artistas. Muy joven. Sí, chavito. ¿Y difícil en ese momento, a los 14 años en Perú, a empezar a abrirte puertas? El Perú, como te digo, ha sido tan inestable a nivel político. La política afecta demasiado la realidad económica, por consiguiente, todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? En los 50, 60, Perú era uno de los primeros exportadores de novelas. O sea, por ejemplo, esa novela como Simplemente María, que en México se ha hecho 20 mil veces, la original es peruana. ¡Ándale! Claro, así como esa un montón. Y, por ejemplo, Ricardo Blume, Savi Kamalich, que no todo el mundo los conoce, son peruanos. Claro. Y ellos los trajeron en esa época porque era el boom de las novelas peruanas. Pero estoy hablando a blanco y negro. Exacto. Y ahí viene el golpe militar y todo se va a la mierda. Y ahí, de nuevo, en los 90, empieza nuevamente este boom de novelas. Y empiezan a construir estudios. Y se van a grabar a Perú muchas cosas. Pero cuando yo empecé era principios de los 90. Entonces, creo que también lo agradezco porque no era un momento en el cual hubiera muchísima chamba, sino era teatro. Yo comencé con el teatro y estaba feliz, obsesionado. Y el Perú estaba en una crisis, saliendo de una crisis espantosa porque habíamos tenido dos grupos terroristas. Alan García, uno de los peores presidentes de la historia del Perú, entre muchos porque tenemos varios. No es competencia. Entonces, sí era una situación muy difícil, pero al mismo tiempo, como pasan las situaciones difíciles, tú te adaptas y crees que es la realidad. Así que creo que fue mejor porque cuando he tenido que lidiar de nuevo con vacas flacas, es donde empecé. Exacto. De ahí vinieron las vacas gordas que estuvieron buenísimas y de ahí vinieron vacas flacas de nuevo. Y de ahí vinieron de nuevo las vacas bien gordas que fue genial y vacas flacas de nuevo. Entonces, aprendes a lidiar con eso. Y fue bueno empezar de esa manera. Porque pasa mucho que de repente hay chicos que de repente los descubren y por su cara bonita o por alguna razón les dan una mega oportunidad y se creen que ya la hicieron y después no saben qué hacer. Claro. Y desaparecen. O sea, ya a mi edad, no sé cuántos años tienes tú, pero yo tengo 45, 41. O sea, a nuestra edad ya lo hemos visto. Ya hemos visto los que desaparecen, hemos visto los que se quedan, hemos visto las caras bonitas que decidieron estudiar y decir, no, yo voy a ser monacor y tienen una carrera maravillosa. Los que pensaron que con eso era suficiente y con tener tres músculos ya era tener una carrera. Nada, es interesante, es interesante. Es increíble porque para ser actor, y esto no lo sé, o sea, sí hice castings y todo eso, pero necesitas tener una piel muy dura, necesitas enfrentarte al rechazo constantemente. Constantemente, y esa es una de las cosas que me enseñaron en Nueva York, en la escuela. Lo primero que hacen es prepararte para el rechazo y es interesante porque se acostumbra. Ya cuando te dicen sí, ¿en serio? No, yo esperaba el no. Y me pasa, pasa mucho. Pasa mucho de proyectos que de repente jamás imaginaste que iban a pasar o que me ha pasado. Proyectos que he dicho, ahí no voy a estar nunca. Y de repente terminas en el proyecto y te dices, ¿qué pedo? Sí, como la vida conspira para ponerte en el lugar específico. O sea, sí, ahora las audiciones y literalmente me olvido. Me preguntas, ¿para qué audicionaste? Te digo, no tengo la menor idea, ya no sé, ya lo pasé. Y si algo sale de ahí, genial. Pero sí, tienes que estar preparado para... Llévame a ese momento cuando haces las audiciones para esta gran oportunidad que es estar en Nueva York. La primera, porque sé que estuviste en Chicago, pero antes estuviste también en Nueva York, en otra... Las dos veces que estuve en Broadway fue en Chicago, las dos. Ah, las dos en Chicago. Ambas fueron en Chicago. ¿Cómo es ese proceso de... Uf. Pero sobre todo por la cuestión emocional. ¿Qué decía tu cabeza? ¿Cómo te preparabas? ¿Qué...? No me lo permití, no me permití ilusionarme porque no entendía qué estaba pasando. Soy súper sincero. Ok. O sea, a mí me lo dicen y me dicen, quieren verte en Broadway. Y yo, en Perú decimos, me están hueveando. ¿Qué dicen acá? Me están tomando el pelo. Sí, 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 me están tomando el pelo. No, pero hay una palabra... Me están viendo la cara. Me están viendo la cara. O sea, eso pasa a Bianca Marroquín. Yo a Bianca la había visto en Los Ángeles haciendo Chicago. Y eso pasa a Elena Roger, que es una argentina que hizo Evita. O sea, son historias que yo había escuchado que habían pasado cuatro veces en Latinoamérica o cinco máximo. Yo decía, eso jamás me va a pasar a mí. Y de repente me dicen esto. Entonces, fue todo un proceso de incredulidad, en el cual no me permitía creerme porque no entendía bien qué estaba pasando. Fui a Nueva York, estuve con ellos. Recién me enteré que era para Billy Flynn cuando entré a la oficina porque dije, debe ser ensamble, ¿no? Porque, ¿por qué me llamarían a mí? No entendía. Y yo había hecho cabaret en Perú. Ok. Y fue un súper éxito y por eso escucharon de mí en Broadway. Pero no entendía igual. Dije, o sea, esto pasa en México, que tiene tanto musical, pasa en Argentina, no pasa en Madrid, pero no pasa en Perú. Y empecé. ¿Pasa? Sí, pues empecé todo el proceso. Fui, entré a la oficina y la secretaria me da, toma, estos son para tu audición, que era el libreto y el disco que decía Billy Flynn. Y yo haciéndome el súper cool. Ah, ok, gracias. Y por dentro estaba, no mames. ¿Eh? Entré a la reunión, todo fue genial y salí, no podía creerlo. Y de ahí me preparé más de un mes y medio con speech coach. Todo es trabajo. Por el inglés, porque no es mi idioma, mi primer idioma. Actuación, o sea, la canción con profesores de canto y todo, porque quería estar lo más preparado posible. Una profesora me enseñó, que es mi mentora, a quien amo, es, tú tienes que trabajar todo lo que puedas. Pedo, porque estaba grabando una novela, estaba grabando una novela y yo tenía un permiso un día porque tenía un contrato de campañas para una marca en Perú y mentí y dije, me estoy yendo a grabar el comercial en Colombia. Así que necesito dos días. Estaban imputados, tú sabes cómo son los productores. Sí. Y bueno, no sé qué cosa. Resulta que hay huracán. Nunca hay huracán en Nueva York. Hubo huracán. Y salgo en el último vuelo que aterriza en Nueva York, creo. No sé, no tengo la data, pero creo. Y llevo a Nueva York y me dicen, se cancela la audición. No. No puedo descer. Y no hay aviones. No puedo regresar a Perú porque está cerrada la ciudad. Claro. Viene el huracán. No pasa nada en Manhattan. Y al día siguiente me dicen, va a la audición. Entonces, perfecto. La audición fue, la hago, fue un rato larguísimo con gente increíble. Pero con una tomesa así, como la ves en las películas, el mismo pedo. Que no te dicen nada hasta que te vas. Y de ahí te llaman. Me dijeron que sí. Ahí mismo te dicen. El mismo día. No, después mandaron el mail diciendo que sí, que coordináramos las cosas, que no podía decir nada hasta diciembre. Y bueno, de ahí no pude regresar. Y en Perú decimos, me putearon. La productora me reputeó por el teléfono porque no llegué a la grabación. Pero bueno, me salió un papel en Broadway, así que estaba bastante contento. Pero a lo que regreso es, no me permitía creer lo que estaba pasando. Porque para mí era un sueño. Y no podía entenderlo. Entonces, nos dijeron, no digan la noticia hasta diciembre. Y en Perú la productora con la que trabajo dijo, terminas Broadway y te vienes a hacer aquí. De todas maneras. Me hizo empalmar. Entonces, hice una rueda de prensa en diciembre cuando nos dieron permiso. Y salió. O sea, Perú fue como una gran, gran, gran noticia. Claro. Pero yo estaba aterrado a que salga todo esto. Y que de repente Broadway llamen y digan, oye, nos equivocamos. Agarramos otro archivo, ¿no eras tú? Aterrado. Y finalmente Broadway saca la noticia. ¿Pero por qué dudabas de ti? No lo sé. No lo sé. No me lo podía creer. No me lo podía creer hasta... Creo que cuando ya llegué a Nueva York, empecé a ensayar, también estaba esperando. En un momento me digan, oye, no das la talla. Y es más, me pasó con la directora musical, con Leslie, que en un momento me dijo, you sound terrific, que significa, suenas increíble. Exacto. Y yo volteé y le dije, no me digas que I sound terrific porque sé que no tengo nivel. Y ella simplemente volteó muy calmada y me dijo, honey, you wouldn't be here. Que es, amorcito, no estarías acá. Se paró y se fue. Exacto. Yo creo que los latinoamericanos tendemos también a tirarnos para abajo. Es que tenemos esa, y lo hablábamos hace ratito, tenemos el mal del cangrejo. Y no solamente eso, también hay una cosa que nos han mal enseñado, que es la humildad. Si tú revisas la humildad, si eres católico, no, revisas a lo que dijo Jesús en algún momento, a quien tú quieras, no tiene que ser Jesús. La humildad no significa no darte crédito a ti mismo. Exacto. La humildad no significa... Reconocer. Claro. Tenemos una humildad mal enseñada, ¿no? Que si me siento bien conmigo mismo, estás mal, es pecado, tienes que sentirte pésimo. Y lo tenemos súper arraigado los países católicos, ¿no? Sí, la realidad es que sí. Y es algo, es una programación. Totalmente. Es algo que tenemos que cambiar, que tenemos que trabajar constantemente. Y de la única forma que lo puedes hacer, siento yo, es creyéndotela. Oye, ¿soy bueno dibujando? Sí, sí soy bueno. ¿Por qué está mal el decir, sí soy un buen actor? Hay mejores, sí. Hay peores, también. Pero a mi nivel, soy muy bueno. Y ese es mi talento. Y eso es lo que yo doy al mundo. Y por eso te contratan. Dime exactamente, ¿qué sentiste en el momento en el que abriste el email? Y te dicen, you're in. Ay, me encantaría contarte una novela maravillosa, pero en serio, no me permití creérmelo. No me permití creérmelo. Bueno, invéntatela. Ay, sí. O sea, no podía creerlo, pero creo que lloré un poquito, se me salieron las lágrimas. Pero la gente alrededor mío estaba más emocionada que yo. Es más, yo no le dije a nadie. Ok. O sea, yo me guardé el secreto y la productora y mi productora eran Denise Dibos y Carlos Arana. Y Carlos y yo nos quedamos totalmente callados. Denise le contó a toda su familia. Entonces, yo hablaba con la familia de Denise y mi familia no sabía. Y fue un proceso bastante duro, bastante difícil, muy lindo, maravilloso. La gente con la que tuve que trabajar. Además, trabajé con la gente que había soñado trabajar toda mi vida. Y no podía creer que estuviese con esta gente trabajando. El estreno fue horrible. No te lo voy a negar porque estaba muy nervioso. Claro, ese era mi siguiente tema. A ver, ¿qué pasaba cuando? Ok, ya estás aquí, ya te preparaste, ya estás listo. Tengo la suerte de tener un elenco y un grupo maravilloso y tener a Iván Camarroquín. Que nos hicimos muy amigos. Hicimos una química instantánea. Pero estaba muy nervioso. Mucha prensa fue, mucha gente de Perú. Era mucha tensión encima mío. Y lo único que quería yo es que se acabe. Claro, sobre todo tú, ¿no? Como hispano, como peruano, Broadway. O sea, tenías una carga muy pesada. Así que desde que salí hasta que terminó la primera función, lo único que quería yo es que se acabe. Pero después vino la parte bonita que fue, o sea, el proceso de ensayo fue maravilloso por la gente con la que trabajé. Y de ahí, cuando ya se fue toda esta parafernalia, porque mucha gente, creo que mucha gente le atrae también esta carrera por esa parafernalia. Correcto, que muchas veces es creada. Y es momentánea. O sea, fueron el día del estreno. De ahí vienen 800 funciones. Que no va a estar la prensa, ni las cámaras, ni esto. Sino ya tienes una conexión con el público. Tienes que saber tú por qué estás ahí, ¿no? Y empecé a ir yo más temprano al teatro a ponerme descalzo en el escenario. Y darme cuenta que en el escenario me siento en mi casa, no importa dónde esté. Cuando hice Chicago, acá en México también. Me caminaba por el escenario y era... El escenario es mi casa. Me siento muy cómodo ahí. Y empecé a disfrutarlo muchísimo y darme cuenta del regalo que había recibido. No entendía por qué, pero me tocó. La vida te ha dado una gran oportunidad, aparte de hacer tu pasión y de ser muy bueno en ella. De ser un vocero. De ser una voz y expresar las cosas sociales ante la vida, ante el mundo. ¿Cuándo te entró, cuándo te llegó la responsabilidad? ¿Cuándo entendiste la responsabilidad que eso representaba? Creo que a través de mi vida... Siempre he sido muy abierto, como puedes ver cuando hablo, y medio bruto para hablar. Me encanta. Pero siempre he tenido respuestas muy positivas con respecto a eso. Yo soy, por ejemplo, una persona depresiva y tomo antidepresivos. La primera vez que lo dije en Perú fue como que todo un escándalo. Y venía la gente, los artistas mayores, a decirme, no digas esas cosas, no es bueno para tu carrera. Pero sin embargo me encontraba con gente que de repente, de medios económicos más bajos, que no tenían acceso de repente a poder consultar con gente y decirme, oye, a mí me han recetado, o yo me siento como decías tú. Y es muy chistoso porque cada vez que lo menciono es... De nuevo me hacen entrevistas al respecto y me preocupa decirles, ya he hablado de esto, pero hablemoslo, no tengo ningún problema, porque siempre la respuesta es positiva. Entonces sí me he dado cuenta que hay una responsabilidad en las cosas que dices. Ojo, no tienes que serlo tampoco. Hay artistas, por ejemplo, que yo respeto mucho como artista, pero cuando hablan le dices, cállate, cállate loca, cállate, cállate loco, porque no tienes realmente tu opinión, no tienes que darla. No sirve de nada tu opinión. No, pero no por ser una persona pública tienes la obligación de estar diciendo lo que tú piensas y que la gente... O sea, no, puedes simplemente no hacerlo. Pero sí hay una responsabilidad ahí. Y es interesante porque también me sentí yo con la responsabilidad después de esta experiencia en Broadway. Hay una cosa específica. No sé si tú, no he leído tu libro, pero me imagino que hablas de eso también, que es sobre darte con lo que decías, tu crédito a ti mismo, pero estamos buscando siempre que el crédito nos lo den, ¿no? Y me pasaba toda mi vida y había gente con la cual yo quería que me den, que me validen, ¿no? Exacto. Y no me daban la validación que yo quería y estaba muy frustrado con eso. Me fastidiaba, no me sentía lo suficientemente bueno. Y de repente sale lo de Broadway y no hay una sola persona que no me valide, porque fue algo tan público que ya no tenían opción. Claro. Y me di cuenta, qué loco, ahora ya no me interesa tu validación, no la necesito. Tengo mi grupo de personas, obviamente, y en realidad les respeto y voy a respetar siempre su opinión y que no siempre me dan la razón. Ese grupo, que es tu grupo de contención, llámese familia, amigos y compañeros de trabajo, en los cuales tú confías, tú eliges. Son tu grupo de contención y son los que también te van a decir, oye, la estás cagando aquí. O sea, bájale, ¿no? Correcto. Pero me di cuenta que esta gente nunca me iba a dar, como se llama, su validación. Entonces, para mí es importante. Porque son un espejo. También. Porque ellos no se validan. Claro. Entonces, al tirarte a ti, ellos se sienten mejor. Claro. Entonces, es una, es un tema psicológico. Es muy profundo porque no aceptar el éxito de los demás es porque tú careces. Qué fuerte. Sí, pero es triste. Es súper triste. Y vivimos en una sociedad. Es súper triste porque aparte. No todo mundo, por supuesto. Y hay gente espectacular. Sí, claro. Pero, pero sí, en general es. Pero es muy triste porque, sobre todo cuando te dejas. A mí eso me afectó por mucho tiempo, ¿no? Y no vas a satisfacer a todo el mundo jamás. No todo el mundo te va a dar su validación. Y yo tuve esta experiencia que se vieron más o menos obligados a darme la validación porque no podían salir públicamente si le preguntaban a decirle, ay, no, me parece pésimo. No, no podían. Claro. Entonces, sentía yo la obligación de decir que les valga madres la validación rodece de gente que ustedes sepan, que les pueden dar un buen feedback en cosas así que los contengan, pero no vas a conseguir la validación. Y es una opinión. De un montón de gente. Y claro, no te dejes afectar por eso. Tú sigue trabajando y valídate. Tú, ¿no? Esa es una de las obligaciones que sentí porque dije, llegar a Broadway me pasó a mí. No creo que le vaya a pasar a mucha gente en Perú. Ojalá les pase más gente, pero no es una cosa tan común. Acá en México le pasó solamente a Bianca o no sé quién más. Pero no pasa tan seguido. Entonces, si yo te puedo decir, sí, fue lo máximo lo que me pasó, pero no necesitas llegar a Broadway para que te validen. Definitivamente. Ya date crédito por las cosas que haces y disfrútalas. Porque si no, no vas a disfrutar realmente camino. Porque yo no hubo gran parte de mi carrera que yo no disfruté el camino porque estaba pensando en lo que quería en lugar de disfrutar las cosas maravillosas que me estaban pasando. Sí, sí, en lo que decían los demás, ¿no? El ser suficiente para los demás. Uta. Y aparte, qué difícil. Una cosa maravillosa creo que viene con la edad. Cuando te das cuenta que esta gente también que habla mucho, no pasaron 20 años. Tú dices, ¿dónde están? Siguen exactamente. Qué hicieron o desaparecieron o siguen hablando o no hicieron ni la mitad de las cosas que dijeron que iban a hacer. Y antes yo me intimidaba mucho y ahora simplemente dijo, que hablen, que hablen y no me importa, ¿no? Pero igual es muy fácil. Ricardo, a mí me encantan los libros de autoayuda y todo este rollo porque siento, a ver, y dime tú, a ver, defiéndete. Porque siento yo que son paliativos. Siento que es un paliativo en el cual no terminamos nunca de aprender. No es que leas un libro, porque mucha gente piensa, leo ese libro y se me, ¿cómo se llama? Arregló la vida. No, no funciona así. Y si alguien te vende eso, y siempre lo digo. Exacto. Porque te está vendiendo algo que es completamente lo que yo busco con mi libro. Me especifico. Es un libro. La autoayuda, la palabra autoayuda es muy tricky porque, porque si tú no te quieres ayudar, nadie te va a ayudar. Entonces el autoayudarte, pues con este libro, si quieres, bien y si no, también. Pero es crear esa pequeña chispa que genere la intención de hacer un cambio en tu vida. Lo que sea. Oye, quiero ser más cariñoso con mi esposo. Quiero ser, este, quiero tener mejor cuerpo. Quiero ser más sano. Quiero lo que me digas. Hablo del grupo de influencia que ahorita lo mencionas, que es importantísimo tener a las personas cerca, a las personas correctas, porque una buena influencia te hace, pero una mala te deshace. Y también eso te enseña la vida, ¿no? Me acuerdo la primera vez que tuve que sentarme y decir te quiero, pero te necesito fuera de mi vida y cortar con un buen de gente, decir tú fuera, 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 fuera. Y si regresan, será porque tenían que regresar y de esos muchos no regresaron. Y lo voy a permitir que regrese de cierta forma, porque ya soy consciente de qué es lo que me da. Pero entonces entramos en esta dicotomía de los quiero, pero entonces cómo los voy a, no, no te hace bien, no. Lo mismo pasa con la familia. Nos sentimos súper obligados, pero a veces la familia te trae para abajo, te trae para abajo, listo, naciste en esa familia, pero no significa que estás obligado a querer y a dedicarte a esta familia. Si no te hacen bien, no. Encuentra tú la manera, claro, claro, agradece, sé muy agradecido. Esta es otra de las partes en las que hablo del libro, que esto es lo que me encanta de tu parte. Por eso creo que estamos muy alineados y la vida nos puso aquí por algo y está espectacular, pero el último capítulo es de servir, no es entender el por qué hacemos las cosas y al final es servir a los demás, ser tu mejor versión para enseñarte a los demás y ayudarles a ellos a trascender y a ser más felices, más plenos, más lo que me digas, a vivir mejor, porque de eso se trata la vida y traes el tema de UNICEF, que eso me parece espectacular. El poder con tu talento, con tus influencias, con tu mensaje, el poder ser un cambio para alguien. Yo agradezco, siempre el tener la oportunidad de poder trabajar con UNICEF. Cuando ellos me agradecen a mí, te lo decía hace un rato, yo les agradezco a ellos porque lo que hicieron es sensibilizarme y darme cuenta de lo privilegiado que soy y que ayudar no es tan difícil como pensamos y que hay gente que vive a 20 minutos de donde estamos nosotros, que porque nacieron ahí a 20 minutos y no nacieron más para este lado, están condenados a una vida de mierda. Porque lamentablemente vivimos en países, por eso a mí me da tanta rabia la corrupción. Porque entonces nosotros nacimos mamando, ¿cómo se llama? Corrupción en nuestros países. Pero creo que ya estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta cuál es el prejuicio, perdón, la consecuencia, la consecuencia de la corrupción cobra vidas. La corrupción cobra vidas. Es gente que por culpa de la gente que está en el gobierno no les llega, cuando se habla de ignorancia, creo que también la gente piensa, ay, pero la ignorancia, entonces, ¿por qué no saben matemáticas? exacto. Dos cosas, ¿no? La ignorancia es que ni siquiera saben cómo alimentarse, ni siquiera saben cómo aprovechar lo que tienen alrededor. O sea, a ese punto de ignorancia estamos hablando. Por eso necesitan educación, porque la educación les va a enseñar cómo sacar provecho de las cosas que tienen. Pero es tan básico como eso, es conocer gente que de repente tú dices, ay, mira a esa viejita, vamos a saludarla. La viejita tiene 45 años, pero ha tenido una vida de mierda, porque tuvo que romperse el lomo. Y creen que la forma de salir de la pobreza es romperse el lomo trabajando. Sí, pero también si no va acompañado de educación, vas a quedarte en el mismo lugar. Y es tener gente en el gobierno que no le importa. Claro. Y que a veces tienen, es más, y a veces tienen, cuando hay alguna campaña o algo, una manera de repente poder hacer el cambio, lo obstruyen. Porque están interesados en otras cosas. Entonces, la corrupción cobra vidas. Y eso es lo que a mí me vuelve loco a veces. Tampoco, también hay esta imagen, que me quedé pensando con lo que pasó con Ellen DeGeneres, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas que salió hoy que todo el mundo dijo con sus, sus, ¿cómo se llama sus? Sus empleados, ella era una mierda, era súper mala onda, todo un pedo. Y claro, todo el mundo se le fue encima y todo el rollo. Y después me puse a pensar, pero esta mujer ha donado un huevo de plata y un montón de plata y cosas, caridades y cosas. Y que tú seas empático no significa que seas tampoco la madre Teresa de Calcuta, que además si escarbas un poquito, la madre Teresa de Calcuta no era tan buena tampoco. Exacto, exacto. Entonces no somos, no somos, creo que tiene, nos falta esa parte de empatía y yo creo que todos la deberíamos tener, sobre todo en países como los nuestros, que hacer un cambio toma muy poco, pero vivimos, Perú se parece muchísimo a México, entonces tenemos nuestro polanco, que se llama San Isidro, y cuando pasas por Tlalnepantla, o sea, pones tus lunas oscuras para no ver al lado. Claro. Y lo mismo pasa en Perú. Y es de una cuadra a otra. Exacto. O te compras una, maravilloso que te compres tu Gucci de 5 mil dólares, me parece genial que puedas hacerlo, pero hay gente que con 5 mil dólares viviría un año completo en un país como el nuestro. Entonces hay un punto en el cual sí hay que dar, hay que dar. Claro. Yo creo que me parece, a mí sí me parece importante y tampoco significa que regales tu cartera a Gucci, no? Pero es crear conciencia, no? Claro que es más bien eso. O sea, no, 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 porque a final de cuentas, si les doy 10 pesos, pues igual y no haces un, igual y en ese día haces un cambio, pero los siguientes 364 días van a seguir en la misma miseria. Pero si creas conciencia y tú y yo hoy tenemos esta oportunidad de platicarlo y llegar a más gente y que estas personas lo puedan transmitir a otras personas y se creas conciencia. Se crea esta red de 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 ayuda de de a ver voy a pensar un poquito más en qué puedo hacer. Cómo puedo apoyar estas organizaciones como como UNICEF? Cómo puedo apoyar en las que tú creas? No necesariamente estoy hablando de una. No, no necesariamente tiene que ser UNICEF. Hay un montón de ONGs. Yo he colaborado con ONGs también, pero amo el trabajo con UNICEF. Yo no sé cómo funciona el de México, pero el de Perú UNICEF con la plata que recibe empieza a hacer cosas. Por ejemplo, en una época fue la educación bilingüe, no el idioma. Los dos idiomas oficiales en el Perú son el quechua. Bueno, hay más, pero el principal es el quechua que viene de los incas y el castellano. Pero entonces nosotros decían hay que apoyar la educación bilingüe. El gobierno no, 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 no lo veía. Y de repente yo decía, pero por qué no hablan castellano más fácil? Bueno, no, pues porque esta gente, sus papás les hablan en quechua desde que nacen, no? Y cuando ya es hora de ir al colegio, tienen que caminar dos horas, que para ellos es normal. No, no lo toman como un, como un, como un drama. Se levantan a las cinco de la mañana, arrean los animales, se cambian, preparan su desayuno y se van, caminan sus dos horas para llegar a la escuela, para que les hablen en chino, porque para ellos el castellano es chino, claro, es otro idioma. Entonces empiezan a dejar la escuela. Su UNICEF hizo esto y empezó con la educación bilingüe. Y entonces lo que hace UNICEF es decir empezar y con la promoción que hace empieza a mostrárselo al Estado y hay una especie de presión igual y el Estado generalmente termina adoptando esto. Esas que es lo que pasa a veces con las ONG. Si tú dices qué pasa cuando se muera el dueño de la ONG? O sea, se acabó este, esta cosa tan bonita que está haciendo, no? Y eso es lo que me gusta mucho. No sé cómo te digo, no sé cómo funciona acá en México, pero entonces hay que elegir las batallas con UNICEF porque trabajas junto con el gobierno de alguna manera, pero sabes que va a ser un cambio que va a perdurar más tiempo, no? Como ves tú los errores y los fracasos ya al tiempo, 45 años, grandes experiencias, grandes cosas que te han pasado. Se me dijo Ruco. No, más bien una persona con experiencia. Una persona madura ya con experiencia. No, no, al contrario. Creo que ahorita estamos mucho mejor que lo que estaban hace 20 años. Este, las personas de 45 años, Creo que son los nuevos 20 o 30. Este, los 40. Yo estoy muy orgulloso de tener 40 y hago muchas cosas. O sea, me ves brincando en un escenario como si tuviera 25. Este, pero como, como ves esos fracasos, como los capitalizas y como los transformas en que el fracaso se convierta en una enseñanza para tu, tu siguiente paso al éxito. Interesante. El otro día lo hablaba con una, en una entrevista y creo que una de las cosas que me encanta de, de, de la carrera de artística es que vas a lidiar con el fracaso constantemente, porque me imagino que en el grupo pasaba lo mismo, que trabajabas en una canción, la grababan, ponían a la banda maravillosa, quedaban felices, salía la canción y nadie la escuchaba. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo nos pasa con las novelas, con el teatro, con tus proyectos y llega un punto que el fracaso se vuelve una cosa que no te destruye, sino claro, tratas de ver qué pasó, no? Qué cosa no aprendí, qué hice acá, qué estuvo mal? Y a veces tienes que admitir cuáles son tus, eh, tus fallas, Cuáles son tus o tus carencias o cosas que no vas a tener y que de repente por ahí no va y tienes que, que admitir lo que es difícil, no? Y creo que nos han vendido, no sé si hablas eso en tu libro, pero también nos han vendido que lo hablaba también una vez que en una entrevista nos han vendido. Tú puedes solo, tú puedes solo. Y hasta que yo una vez dije yo no puedo solo, lo siento, los que puedan solo, que bien por ellos. Yo tengo amigos, familia, y hay momentos en que me siento morir, y me quiero tirar por la ventana y llamo a mi psicólogo y llamo porque no puedo solo. Así de fácil. No puedo solo. Y yo no soy, me tocó dirigir una obra que fue todo un éxito en Perú, pero yo soy actor, también he dirigido, pensé que podía hacerlo porque tenía muy claro lo que quería decir. No fue muy bien, gracias a Dios, pero yo no soy escenógrafo, yo no soy. Correcto. Luminito, yo no soy sonidista, no, contrato a gente y busco gente que quiera trabajar conmigo, que sean, obviamente te buscas a lo mejor, que puedan poner tus ideas y colaborar contigo, pero eso que uno puede solo. Es una muy, 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 muy falsa perspectiva de las cosas de self-made, pero lo hizo solo. Es que lo que dijiste ahora, lo de autoayuda me pareció interesante. Dije, tienes toda la razón, porque no todo el tiempo es la autoayuda. También a mí me pasa, no? Como te digo, yo soy depresivo, y yo a un punto en que, por ejemplo, una de las cosas que me diagnosticaron a mí es pensamientos obsesivos convulsivos. Entonces, eso significa que me despierto en la mañana y empiezo a pensar pa, pa, pa y no paro, no paro, no paro, no paro. Entonces viene toda la gente de autoayuda. Tomé un taller de Reiki, tomé un taller del Perón Radical, he tomado todos los talleres, el arte de vivir y sí, a veces me funciona hacer la respiración del arte de vivir y dejo de pensar. A veces me funciona el Reiki, a veces me funciona y a veces no. Y muchas veces no. Por eso te decía, es un trabajo constante. No es que tomé un taller y se me solucionó la vida. No es que leí este libro y se me solucionó la vida. No, es un trabajo constante. Y en mi caso, no es que diga esto. En mi caso, sí he tenido que recurrir a pastillas que me ayudan. Yo no sabía que había una pastilla para los pensamientos convulsivos, obsesivos, y de repente, voy a esta pastilla y ya no los tengo y ya me puedo ir a acostar tranquilo. Me levanto tranquilo y digo, puta, te estás ayudando. Me estoy ayudando y no dejo de hacerme otro trabajo. No dejo de ir a terapia. No dejo de seguir trabajando. Pero tampoco es este rollo, porque creo que, y me parece muy lindo lo que dijiste también sobre tu libro. Mi libro no es la solución. Puede ser una ayuda, pero de repente no es para ti, porque mucha de la gente que trabaja en la autoayuda y en todo ese rollo, un poco te venden el rollo de, no, es como cuando vino el libro de este libro famoso que salió, ay, ¿cómo se llamaba? Este que hicieron todo un documental que puedes lograr todas las cosas. Ah, el secreto, el secreto, no? O sea, el secreto prácticamente dice que si, o sea, si tú no haces. Que lo pienses, ya lo logras. Exacto. Y si tú no, si tú lees el secreto, listo, vas a ser Michael Jackson. No, Ronaldo, o sea, olvídate. Y si no lo eres, algo estás haciendo mal. Exacto. Algo estás haciendo mal, porque debería ser Ronaldo. Tú estás mal. Claro. Y es como, no, 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 aguanta. No es así. Y ya de nuevo, regresamos a la experiencia, a los años. He conocido mucha gente a través de mi vida que también sentí yo esa presión, porque yo decía, porque yo no puedo, no? Claro. Porque a mí el reiki no me cambia la vida, porque a mí la meditación no hace que sea yo el papa. Bueno, el papa no, pero bueno, no sé, un guruyi. Pero también el otro punto es que no estás las 20, 24 horas del día con esa persona. Igual en ese, pero en ese momento le cambió la vida y te puede hablar desde su experiencia de ese momento. pero las otras 22 horas igual y también está en una depresión, también está triste, también está. Pero eso es maravilloso. Todo el mundo te lo dice, por eso me parece importante que lo hayas dicho, porque la profesora con la que más conecté yo en este tipo de cosas es una chica que se llama Jessica, que tiene un libro maravilloso que es yoga o clonazepam. Y así de fácil punto. Y es profesora, es genial. Y Jessica Perú y me encanta porque llegué a su clase y Jessica un día dice hoy en la mañana me sentía pésimo. Yo decía, ¿para qué hago esto? Estoy estafando a toda la gente que les estoy enseñando, pero por qué no, no voy a dar clase hoy. Pero entonces me acordé de este ejercicio que hice cuando fue a Tailandia y empecé a meditar con esto y me sentí mucho mejor y aquí estoy. Claro. Y dije, eso es. Las herramientas. Ese es. Así me siento yo y claro. Y las herramientas. Y es un trabajo constante. Es un trabajo constante. O sea, si no creces, te mueres. Es así de sencillo. Y sí hay aprendizaje. No te digo que no estoy en el mismo lugar ahorita donde estaba antes. Por ejemplo, los pensamientos obsesivos, convulsivos antes simplemente a mí durante el día estaba feliz en la vida. De repente me iba el diablo y me sentía pésimo. Decía, ¿qué pasó? Y no lo reconocía. Y poco a poco a través del trabajo también dije, ah, mira, así estoy pensando con judeces todo el día. Y lo saludas. Claro. Y lo reconoces porque ese es el primer problema. No reconocer las cosas. Ya cuando tú tienes las agallas, la valentía, cuando te atreves y lo haces y dices, tengo un problema. Entonces la vida empieza a cambiar a que tu enfoque no se vaya al problema, sino se vaya a la solución de ese problema. Y regresamos a lo mismo. Nos enseñan a que tú puedes solo, tú tienes que ser mejor. Claro que no. Y es no. Pero entonces es mucho más difícil poder admitir que no, no puedo. O sí fracasé o me equivoqué. Claro. Porque eso es uno de los grandes problemas en la vida total, hasta en las relaciones de pareja, admitir que te equivocaste. Y es maravilloso cuando puedes decir, además creo que en los momentos más maravillosos que he tenido yo en relaciones que he estado, cuando he volteado he dicho, puta, perdón, me equivoqué. Y de repente la otra persona te dice, oye, yo también me equivoqué, lo pude haber hecho distinto. Y déjame decirte que no es lo más común, es lo más difícil, pero cuando pasa es magia. Se baja y conectas. Claro. Y entonces quitas ese muro, ¿no? Y es espectacular el poderte conocer a ti mismo a través de los ojos de los demás. Porque en el momento en el que tú reconoces tus errores y los demás lo hacen, te hace mucho más humano, mucho más empático, mucho más sensible. ¿Cómo defines el éxito? Es bien divertido. Es que esta carrera es maravillosa en muchos sentidos. Porque me acuerdo que en Perú me pasó una cosa muy, muy, muy chistosa. No sé cómo es la prensa aquí, pero en Perú pasaba que cada vez que tenías una alfombra roja o algo, te decían, ¿qué estás haciendo? Ay, nada. Acabo de terminar de obra de teatro. ¿Y qué más? Bueno, me han llamado para un casting. Y no sabías qué decir, ¿no? Y te sentías que no tengo que decir más. Tengo que decir más cosas. Claro. Y me acuerdo un día, tuve una entrevista y salí y dije, ¿en qué estás? Bueno, estoy en esta novela, estoy grabando todo el día y de ahí estoy ensayando mis musicales. Estoy haciendo un musical y estoy ensayando otra obra. Ay, ¿qué más? Bueno, estoy haciendo los comerciales de esta tienda y los comerciales de esta marca de café. Y, ah, ¿y qué más? ¿Y qué más quieres que haga? Le dije, ¿qué más quieres que haga? ¿En qué tiempo? O sea, nada es suficiente para ti. Y me miró con cara de culo y se volteó. Y dije, listo. ¿Y qué puso de nota? Nada, no le importa, no les interesa. Es que no eres tan importante. Esa es otra. No eres tan importante. ¿Cómo crees que eres? No eres tan importante. Entonces, también uno se cree importantísimo por momentos. Y ahora, cuando me preguntan, ¿en qué andas? En nada. No, ¿no tienes proyecto? No, ahorita no, no tengo nada. Ah, bueno, pero sí, no, nada. Y no tengo ningún problema con respecto a eso. Y, ay, pues me fui, me fui, me fui. Y quería decirte que me es el éxito, el éxito. Entonces, en fin, es el éxito, pero es parte de eso, ¿no? Es el no hacer nada puede ser muy exitoso también. También. Es decir, estoy bien, loco. Poder estar, hacer nada y estar bien para mí es imposible. O sea, si logro hacerlo, sería, si me dices en este momento, ¿cuál sería tu feliz? Ha habido momentos en que yo tenía la plata para largarme a la China y quedarme ahí y no hacer nada, rascarme las bolas todo el día y no podía, no podía hacerlo. Hubiera sido sumamente feliz y envidio a la gente que pueda hacer. Pero regresemos al éxito. En esta carrera, el éxito y la, o sea, que te reconozcan, tu trabajo está como que muy, muy, muy presente, ¿no? Y te haces, y te preguntas muchas veces lo que buscas. Me han pasado cosas específicas en mi vida. Una fue, yo estaba trabajando mucho y vivía ya, hizo lo que me aprendí en Nueva York también, ¿no? A vivir de lo que tú amas. Y de repente me di cuenta que yo estaba viviendo de lo que amaba. No estaba, no era el momento que estaba ganando un montón de plata. Era un momento en el que estaba ganando lo justo para vivir y para ahorrar un poco, para viajar y todo. Y yo dije, y hacía obras que le iban bien. Me estaban reconociendo más a nivel, eh, como actor. Y yo decía, estoy, estoy, ¿cómo se llama? Estoy, estoy bien. pero al año siguiente no tenía tanto trabajo, pero ¿qué pasa? Que me entrevistan dos personas muy importantes en el Perú, que es Magali, que es una especie de patichapoy, ¿no? y Jaime Bailey, que es un entrevistador muy audaz. y Jaime me entrevistó. Entonces, eso, en Perú, todo el mundo lo veía. Y la gente en la calle me decía, eh, este es tu año, no, Zunino, este es tu año. Y yo decía, pero no tengo chamba. No tengo chamba. Algo saben ustedes que yo no. Es interesante. Y también me pasó que había una revista muy importante en Perú, que se llama Cosas, que es como decir caras a cabo, más importante, que no le daban la portada a nadie en esa época. Ahora es más fácil, pero que te dieran la portada era como que, wow, finalmente me dan la portada. Después de años que me habían entrevistado adentro, por fin me hacen caso y me dan la portada. Sesión de fotos de cinco horas con catering y toda la parafernal y toda la, no, entrevista con un café. Todo un rollo. Sale la bendita portada y cuando estoy, voy al supermercado, estaba mi cara por todas partes y agarro la revista y digo, ¿a quién se le enseño? Porque mi papá ya había muerto los dos. Entonces dije, pero no en el plano dramático, dije, ¿para quién hago esto? Hago esto para mí. Entonces lo que yo tengo que ahora descubrir es por qué hago yo esto. Entonces el éxito para mí es lo que tú consideras éxito, lo que a ti te hace feliz. Yo cuando estaba haciendo mis obras, antes de que me entrevistaran o que mi cara estuviera en todo el supermercado, era poder vivir de lo que yo hacía y ser totalmente, totalmente feliz con eso, poder permitirme disfrutar con mi familia. Me di cuenta que para mí la familia y los amigos son sumamente importantes porque son parte, no los abandono porque en un momento sí que por tanto trabajo no lo puedes hacer. Pero ahora me dices, oye, ¿puedes grabar de esta cosa? No sé de cosas. Entonces te digo no y realmente tengo un no rotundo porque ese día tengo lunch, en Perú decimos, la hora del té es lunch, le decimos, con mis tías y mis primos. Y ni siquiera lo pienso, para mí es igual de importante. Entonces el éxito es lo que tú consideras éxito para ti. Para mí el éxito es poder hacer lo que amo y vivir de esto. Sí, el reconocimiento está lindo, las portadas están geniales, pero sí, sales en una portada y te cuento una cosa, en 15 días sale, una semana sale una nueva revista en la cual tú no sabes en la portada y ni sales adentro, ni te mencionan y se acabó. Eso es lo que dura. ¿A qué le tienes miedo? Puta. Porque viene muy de la mano del éxito. Lo que pasa es que la respuesta es cliché, ¿no? O sea, no lo sé. Que la gente que ama sufra, ¿no? Que la gente que tú amas sufra. ¿A qué le tengo miedo? Creo que hay muchas más cosas, pero creo que lo principal, si resumimos en algo, es que la gente que tú quieres sufra, ¿no? No quisiera que toda la gente que tú quieres le vaya bien, que estén exitosos, pero también tienes que entender que ellos tienen su jornada y que hay cosas que no puedes hacer al respecto, ¿no? Correcto. ¿Por qué tienes que dejarlos? Si hoy tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, ya con toda tu experiencia, y tener a Marquito aquí al lado, de 6, 7 años, y le tuvieras que decir un consejo, le tuvieras que decir algo, ¿qué sería? No estamos en terapia, pero... Me sentí, me sentí en terapia. Casi lloro, ya estaba, me estaba la lágrima a punto de salir. Pero, pero sirve, sirve mucho, ¿sabes por qué? Porque para la gente que nos escuche y que nos ve, el ponerlo en frente, esa oportunidad de poner al niño interior o al niño con las inseguridades, con los miedos, con los fracasos, con la idea de... Es completamente diferente ya que pasa tu vida. Claro, no sé si el niño, pero yo creo que al que está entrando en la adolescencia, y ahora vamos, quiero conversarte algo sobre la adolescencia que aprendí, gracias a UNICEF, le diría, aprende a conocerte y a quererte. Yo creo que es la clave porque eso es con lo que estoy yo lidiando y he lidiado con eso mucha gran parte de mi vida, no conocerme, por consiguiente, no ver las cosas a veces malas, pero tampoco ver las buenas. Claro. Y no permitirme quererme, porque a veces tienes una imagen de ti mismo que eres demasiado duro contigo mismo, en lugar de quererte y abrazarte y decirte, oye, no, estás bien, tranquilo. Que es lo que al final están buscando de tus papás, en un momento te digan, oye, estás bien. Sí, le has cagado de repente en algunas cosas, pero él se ha hecho cosas de la puta madre. Y eso, el otro día me lo dijo, mira qué lindo, mi mamá ya murió, pero estaban mis tías y me gusta salcarlas porque es como mi conexión con mi mamá. Entonces me las llevé a almorzar y en un momento, cuando estábamos hablando de esas cosas y mi tía me dijo, hijito, tú deberías sentirte orgulloso por todas las cosas que has logrado. Y a veces tú no te das ese, ese, esa oportunidad. Y cuando no están papás, a veces que son buenos, bueno, todos los papás son geniales. Creo que no, 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 a veces te olvidas de dártelo. Yo creo que eso es una de mis luchas más grandes. Y la adolescencia me parece clave, porque yo vengo de la generación de que en Perú dicen la generación, la edad del pedo. Ok. Que porque, ah, los adolescentes joden, cállate, los adultos no hables, y el adolescente puta, insoportables son los adolescentes. Y de repente con UNICEF hay toda una campaña para apoyar a los, a los adolescentes, a que tengan una voz, va. Y he viajado muchas veces al Amazonas en Perú, a Iquitos, una ciudad con muchas necesidades. Y los adolescentes son maravillosos. Te sientas a conversar con ellos y puedes tener conversaciones, conversaciones como la que estemos teniendo, porque tienen muchas ganas de vivir. Y si les das las herramientas son mucho más adultos en lo que, en lo que quieren, o sea, ya empiezan a cuestionarse. Y es el momento creo que para enseñarles empatía, es el momento en que entiendan que les va a mejorar la vida y se mueven, porque aparte tienen la energía para hacerlo, ¿no? Correcto. Y en Iquitos, por ejemplo, en esta ciudad cuando hubo, ha habido problemas como, hay un mosquito que se llama el Zika, que transmiten una enfermedad que es fatal. Fueron los adolescentes los que movieron todo el tema de vacunación y a ir a las casas e informar. Son los adolescentes, tienen un programa de radio maravilloso. Y sí, tienen de niños, como todos tenemos de niños. Por supuesto. Pero yo creo que la adolescencia es una edad en la cual, de la cual no se habla y no se está, siempre son los niños o los adultos, pero adolescencia me parece, es un momento clave de la vida. Importantísimo. A ver, yo tengo cuatro hijos. ¿Y qué edad tienen? Tengo uno de 20. ¡Wow! Uno de 17 y unas cuatitas de 12 años. Coño, empezaste chiquito. Empecé muy chavo a los 21 años. Entonces, para mí la paternidad y la responsabilidad de educar a un ser humano, pues imagínate, me agarró muy chavo. Entonces, para mí todo era en chinga, ¿no? Ya niño, ya está gateando, pues ya que corra, ya está caminando, que corra. Y me perdí mucho esa, esa parte. Y sí, me pasó muchísimo de, tú no sabes, yo sí sé. Pero nos enseñaron eso. Claro. Cállate. Cuando los adultos hablan, cállate. Sí, sí, sí. O sea, sal, los adultos están hablando. Que a veces provoca decirme eso a los niños. Y de vez en cuando no está mal, pero también, digamos, 80 y 20. Pero creo que se tiene que respetar mucho el ser, ¿no? No seas niño, seas adolescente o seas adulto. Eres y se te tiene que respetar como tal. Posiblemente habrá ciertas cosas que no tengas la capacidad o no tengas la madurez para, para platicarlas o enfrentarlas, pero también puede ser muy divertido, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Tú sabes que hablaba con mi, con mi terapeuta y me decía que hay tres cosas, no me acuerdo cuáles eran, pero una era aprender a defenderse, cosas que le tienes que enseñar a los niños. Aprender a defenderse, una que tenía que ver con amor, obviamente, y la otra era aprender a quererse a sí mismo. aprender a disfrutar. Y tú sabes que esa es otra de las cosas que yo no sé. Lo que te decía hace un rato, no sé disfrutar. Guau. Y es una cosa muy loca porque no te, no te lo, no te lo preguntas. Y de repente tengo 45 años. He tenido momentos en que he tenido mil formas de poder disfrutar y no lo hago. Y tampoco puedo disfrutar. Me cuesta disfrutar de las cosas simples. Entonces son cosas que tomar en consideración porque yo no sé disfrutar. Y ahora es un problema para mí. Entonces te vas a llevar de tarea de este, de este episodio, de este, de esta charla tan deliciosa que acabamos de tener. Disfrutar. Sí. Hoy es, hoy es sábado. Este, y vas a tener que salir y disfrutar algo. Por lo menos una caminata ahí que está espectacular el bosque de Chapultepec. Hermoso. Unos taquitos. Exacto. No. Y, y estar. Porque eso es lo que te hace disfrutar. No. El, el apaciguar la cabeza. Es decir, a ver, deja, ardilla, bájale dos rayitas. Deja de dar vueltas. Deja de dar. En el pasado y en el, y en el futuro. En el futuro. Constantemente. Y cuando logras realmente. Entonces a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta que la respiración es maravillosa. Que algo tan simple como la respiración es algo que te puede calmar por completo en un día cuando estás volviéndote loco. Pero hay una especie de, de no querer creerlo. Pero cuando finalmente lo haces es maravilloso porque te hace estar en el momento. Y a veces estar en el momento es simplemente darte cuenta que las cosas no están tan mal. Oye, no está tan mal, ¿no? Exacto. Mira la vista que tengo ahorita. Estoy increíble. Increíble la vista de Chapultepec. Hablando con Dani. Que la verdad que no tenía la menor idea que por dónde iba a ir la entrevista. Ha sido muy bacana la conversación. Y, y ahora me voy a comer en un restaurante de comida mexicana. En un rato. Está todo bien. Te, te agradezco infinitamente. Ha sido una plática que me ha alimentado muchísimo. No, viceversa. Que me ha nutrido, que, que, que me ha expandido mi, tengo dentro del libro viene la, yo tengo un concepto que no es al de tu zona de confort, sino expande tu zona de confort. Y es porque a final de cuentas no dejas de ser quien eres cuando tratas cosas nuevas. Sigue siendo la misma esencia, nada más que con nuevas experiencias. Interesante. Entonces, por eso a mí me gusta decir expande tu zona de confort más que salte de tu zona de confort. Digo, es, es algo que he hecho ahí a la gente siempre, pero de verdad no sabía qué esperar de ti. No sabía, obviamente sabía la reseña y todo lo que puedes. soy un mamón, pero estoy dando mi buena cara. Exacto. Y lo has hecho muy bien. O sea, me viste la cara. No, y de verdad ha sido una gozadera completita. Tienes un amigo, lo que necesites, este es tu espacio, por favor. Muchas gracias. Y, y, y ojalá y tengamos la oportunidad de irnos a comer con, con que conozcas a mi esposa, la familia, este, y disfrutar. Y estar. Exacto. Qué bueno. Bienvenido. Se dará. Muchísimas gracias, Denise. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes. Suscríbanse, denle a la campanita, pongan sus comentarios y compartan, por favor. Besos y bares. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Gracias.